La que movieron de frente al lado, que lo conectaba bien, lo cruzaba Bryce Mitchell Se mueve todo el tiempo, Bryce Mitchell se va por abajo y consigue el derribo Bryce Mitchell destruye a Elson Barbosa, ustedes saben que yo soy fanático, perdónenme por esto, fanático de retirar peleadores, ustedes lo saben Llega un momento en la vida que creo que hay que retirarse Elson Barbosa ya está peleando hace demasiado tiempo Yo creo que es momento de coger tus armas y retirarse de la batalla Yo pensé en su momento que Elson Barbosa tenía como, tenía madera de ser campeón en algún momento Right eye is nearly shot, right back to the body, hooker goes Here's a beautiful spinning back, he's quick Oh, take a chance and risk getting knocked out Quizás esos campeones que son efímeros, quizás esos campeones que llegan, ganan el título y después en una o dos peleas ya los pierden, no pueden defender Quizás yo lo veía así, pero hubo un tiempo en el que yo veía a Elson Barbosa, no en esta división de la 145, sino en la 155 Libra, como un posible campeón Pero ahí llegó Khabib, ahí llegaron tipos muy duros, que le dieron, le pegaron golpes de realidad duros, muy muy duros a Elson Barbosa Miren, Elson Barbosa está en el mismo punto que yo veía a Charles Oliveira Que me costaba verlo como campeón, pero que había esa probabilidad, saben, que a uno siempre tenía eso de que, y sí, y qué pasará, y qué pasará, y estaba ahí Yo creo que la diferencia fue de la mentalidad de Elson Barbosa, que es como que, no sé, como que se rinde más fácil Esto era lo mismo que yo pensaba, de verdad, de Charles Oliveira, yo pensaba que Charles Oliveira era un tipo que se rendía Un tipo que bajaba los brazos en las peleas, que yo pensaba eso Pero hubo un clic en un momento, que yo no sé dónde fue en Charles Oliveira Que el chamaco despegó de una manera que aunque no ve bien, que aunque no todo, es como que me la suda todo Yo voy a ir a ganar, y hubo un clic ahí Pero este Bryce Mitchell, que es del que quiero hablar hoy, este chamaco tiene 27 años Y por mucho que te guste o no, Elson Barbosa, por mucho que ha bajado de peso, que está peleando en 145 libras en lugar de 155 libras Por mucho que tú quieras poner todas las excusas que tú quieras, Elson Barbosa es un tipo que tiene una experiencia en la UFC brutal Es un tipo que era madera de título, es un tipo que estaba ahí, que estaba peleando con los top Que le aguantó la lucha a Khabib, o por lo menos intentó ahí hacer lo que pudo contra Khabib a pesar de él ser un striker Estuvo ahí todo el tiempo codo con codo, en esta pelea lo han arrollado Este chamaco Bryce Mitchell, mírenlo bien, es que esta división de 145 libras ahora mismo está un poco trancada ahí Porque Volkanovski y Holloway son los que están dominando esta división desde hace muchísimo tiempo Cada vez que ponen a otro, Brian Ortega, por lo menos Volkanovski, bueno Volkanovski no tanto Ganó esa pelea pero fue cerrada, pero Max Holloway lo que le metió fue la crema Max Holloway en striking le dio un repasazo Y entonces, esta pelea está tan trancada que creo que este chamaco puede llegar y estrancarla Porque los campeones ahora mismo, como puede ser Max Holloway o el mismo Volkanovski, se defienden más por arriba que por abajo De hecho, Brian Ortega, por ejemplo, creo que sí puede ser una prueba de verdad de fuego para este chamaco Bryce Mitchell Él estaba, si no me equivoco, en el puesto número 11 Ahora le ganó al número 10, que era Edson Barbosa Yo me imagino que lo van a poner 9, 8, 7, no sé, por ahí O a todo reventar en el puesto número 10 Pero yo creo que este chamaco está listo para cosas grandes 27 años, me impresionó muchísimo, no se imaginan cuánto Hacerle esto a Edson Barbosa no es fácil Los tres asaltos, lo dominan en striking incluso En striking, que lo de él es más el piso, ok Él es más un peleador de piso Pero en striking, da golpes muy certeros Y el chamaco tiene pegada, le hizo un knockdown brutal a Edson Barbosa Y en el piso es una sanguijuela, no se despega Un tipo muy complicado para esta división Muy difícil, muy difícil Quiero verlo contra un top top Lo que me cuesta acá es pensar Que Edson Barbosa no es un top top Y eso es por lo que quiero que ustedes entiendan Que no es que yo retire a los peleadores así como así Edson Barbosa ya no es top Y me cuesta pensarlo, me cuesta verlo así Pero ya no lo es Si pierdes con el top 11 Y ese top 11 es un chamaco de 27 años Ya no eres un top top Lo siento mucho, aunque ese chamaco me parece un fuera de serie Pero creo que ya lo que le queda a Edson Barbosa Son peleas de este tipo Ya no va a estar más cerca por el título Y está haciendo unos esfuerzos enormes Por estar en una categoría que yo creo que a él no le pertenece Que son las 145 libras Si Edson Barbosa en 155 Ustedes lo recuerdan, iba rayado Rayado como una cebra En serio, ustedes no recuerdan los cortes de peso de Edson Barbosa Se le veían todos los músculos del cuerpo Todo, absolutamente todo Y para colmo hace estos cortes de peso Que tipo José Aldo A veces la gente ve a los supercampeones estos Que tienen una mentalidad brutal Como puede ser José Aldo Y quizás dijo Yo puedo hacer lo mismo que José Aldo En una división menor Me va a ir mejor Pues no le ha ido mejor No le ha ido mejor Y yo creo que esto es O para pensar ese retiro Porque miren Aquí lo molieron O para pensar ese retiro O para tener peleitas Ya más fácil terminar el contrato E irse a otra compañía Donde pueda ganar un poquito de dinero igual Y no pasarla como la está pasando aquí O sea La cantidad de codazo que le metieron Todo Ya no es la humillación De que te lleven al piso Y no puedas salir de ahí No, no Es codos Es golpes Es knockdown Es absolutamente todo Lo superaron en todas las áreas de la pelea Ni siquiera en Striking Pudo hacer algo impresionante En ninguna parte Enójense conmigo Todo lo que quieran Porque yo soy el retirador de peleadores Y todo lo que ustedes quieran Pero es que de verdad Lo lamento mucho por eso en Barbosa Y aquí ha nacido Para mi gusto Una estrella en Bryce Mitchell Por cierto El chamaquito al final dijo Que iba a hacer una donación Esa donación iba a ser de 45 mil dólares Si no me equivoco Y Dana White le dijo Oye tranquilo Que esa donación va por mí Yo imagino que Dana White Lo que va a hacer es Como darle un bono No bono ¿Sabes lo que te digo? O sea Los bonos creo que son de 50 mil dólares Si no me equivoco Dana White lo que va a hacer Que lo ha hecho en otras ocasiones En muchas ocasiones Dar un bono Por lo que sea O sea Un bono Porque creo que te lo mereces Estos muchísimos peleadores Lo han hablado Que Dana White Les da dinero por la izquierda O sea Les da dinero por atrás Cuando hacen una super pelea O cuando pasa algo así Digamos que Hacen un esfuerzo extra De tomar una pelea A última hora Y todo eso Dana White les da Les da un poquito de dinero Por detrás Creo que a este chamaco Él lo quiere mantener contento Wow Wow Voy a demostrar Que no solamente Puedo lastimar gente Sino que puedo ayudar gente 45 mil dólares Voy a donar Para niños de Arkansas Que no tienen muchas posibilidades Tremendo Creo que eso es lo que está pasando Que él quiere mantener Este chamaco contento Y me parece que lo va a lograr Me parece que lo va a lograr Este chamaco Es bueno Dana White le puso el ojo Cuidado con este chamaco Vamos a prestarle atención Porque pinta bien Este 145 Pinta excelente Así que nada Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Si quieres que me Me dice que no puedo hablar Y que no tengo que hablar Y que tengo que cerrar Y que no puedo hablar Y que no puedo hablar Y que no puedo hablar Estoy completamente controlado Por el gobierno Estoy completamente controlado Por el valor de la dólar Porque me llamo en dólares Ok I no puedo pagar I no puedo pagar In pure gold I get paid In dollars And so I have a say About In my opinion I have a say About Political issues So